Abogadas y abogados, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a esta sección del canal donde nosotros compartimos contigo cinco de los criterios que se nos hicieron o más interesantes o más funcionales de los que fueron publicados justamente en el Semanario Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a revisar lo que se nos dio el día 12 de agosto de 2022. Ya vamos a poquito más de mitad del año y quisiera preguntarte cómo van tus propósitos de año nuevo. ¿Crees que sí has logrado avanzar de las metas que te habías puesto o los dejaste aventados? Porque nunca es un mal momento para retomarlo. Igual y el ejercicio, igual y el estudiar, igual y meterte a la maestría, a un diplomado. Nunca es demasiado tarde. Entonces, pues si lo necesitabas escuchar, aprovechalo, que esta sea la señal que estabas buscando. Yo sé que tú puedes, eres un chingón, eres una chingona y vas a poder con absolutamente todo. Solo hace falta compromiso y que le sigamos dando y dando y dando. Pero bueno, mientras vamos a revisar los criterios que tenemos, como siempre, cosas muy interesantes para revisar. Mi nombre es José, esto es Derechología. ¡Comenzamos! Pues bien, abogadas y abogados, comenzamos el día de hoy con una tesis aislada que, al menos entre el equipo, provocó una discusión porque hubo quienes estuvieron a favor y quienes decían tal vez no es lo más correcto, no creo que estemos siendo equitativos, pero mira, me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Y para eso primero tenemos que leer el rubro de esta tesis aislada. Personas con discapacidad. Los jueces, como rectores del procedimiento, están obligados a corregir y hacer ajustes razonables de manera ponderada para que puedan tener igualdad de oportunidades que el resto de las personas, como dispensarlas del pago de honorarios del perito tercero en discordia para priorizar el derecho de acceso a la justicia. Legislación aplicable para la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo alguien que tuvo un accidente de trabajo y perdió la vista. Entonces, pues entra dentro de esta categoría sospechosa. Y lo que pasa es que se presentan las pruebas justamente así como de aquí hay un peritaje de la parte que está actuando y de la parte demandada y pues no concuerdan. Y se dice, bueno, tenemos que mandarle llamar al perito tercero en discordia. Y pues tú sabes que esto se paga a partir de las dos partes. Pero ¿qué se nos está diciendo en este caso en específico? Que el juez determinó que no, que lo que se tenía que hacer finalmente era vamos a perdonarle el pago a esta persona porque finalmente es un gasto extra que está haciendo, está en una situación de vulnerabilidad ahorita y lo que se está buscando es una verdadera impartición de la justicia. Entonces tú no pagas y entonces todos los gastos para dónde se van? Bueno, para el otro lado. ¿Se te hace justo? ¿Se te hace correcto? A mí se me hace una determinación interesante porque justo el mismo criterio te dice que tienes que ponderar. O sea, realmente cuánto es la afectación. Esta persona, ese trabajo en el que tenía, donde sufrió el accidente, era su fuente de ingresos. Entonces en este momento solo dispone de los ahorros y de lo que le estén dando las demás personas que lo puedan apoyar. Y estarle exprimiendo el más dinero posible, pues no se me hace tampoco lo más correcto. Sobre todo porque, como lo dice el criterio, o sea, no es una afectación nada más física. También viene una cuestión emocional. También viene una cuestión de que apenas se va a adaptar a esta nueva forma de vida que va a llevar como para que tú le estés exigiendo. Saca dinero de no sé dónde ahorita para que le podamos pagar al perito tercero en Discordia. ¿Qué es lo que opinas? Te digo que si me hace a mí bastante interesante. Yo creo que es correcto. Hay aquí gente en el equipo que dice que no creen que se hable lo más. Pues de lo mejor que se pudo llegar a haber hecho, pero pues aquí está el criterio y me interesa muchísimo saber qué es lo que tú que estás detrás de la pantalla pienses al respecto. Te lo dejo aquí. Ya sabes que los links para checarlo directamente están ahí abajito en la cajita de descripción. Y mientras, vámonos con el siguiente criterio. Continuamos con un criterio que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que nos nieguen la suspensión de plano. ¿Cuál es el recurso que procede? ¿Te irías a la queja? ¿Te irías a la reclamación? ¿A dónde? ¿Qué es lo que tú que estás detrás de la pantalla harías? Si quieres ponlo abajo en los comentarios antes de que pasemos a lo que nos dice este rubro para que podamos ver si estabas bien o si no. Y mira, vamos a leerlo y no importa si estabas bien o si no. El chiste aquí, como siempre, ya sabes, es que todos aprendamos. Y que tengas estos criterios a la mano para que sepas realmente pues cómo es, cómo se tiene que resolver o cuál es el procedimiento que debes seguir. El rubro de esta tesis nos dice lo siguiente. Suspensión de plano del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto contra la resolución que revoca. Procede el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción primera, inciso B, de la ley de la materia y no el diverso de queja. ¿Estaba bien o estabas equivocado? Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Ponme una palomita si estabas bien. Ponme un tachecito si dices, uy, yo pensé que era el de queja o inclusive ni siquiera sabía que era lo que se tenía que hacer. Aquí creo que no hay mucho que explicar. Realmente te está diciendo que vamos a seguir las reglas que dice la ley de la materia y que en este caso el recurso de revisión sería el idóneo para poder interponer en contra de esta determinación. Y pues creo que no hay mucho que ahondar, a menos que no estuvieras de acuerdo y me interesaría saber por qué no estás de acuerdo y que lo pongas ahí abajo en los comentarios. Pero creo que pues básicamente es esto, que lo anotes dentro de tus cosas ahí que tienes de tu trabajo para decir ah, ok, cuando no me den la suspensión de plano, que la revoca o que esté en relajo de lo que nos habla en concreto el criterio, vamos a proceder en cuanto al recurso de revisión para que no estés ahí sufriéndole. Por ahí en la sección de preguntas que hicimos el jueves pasado que vamos a contestar igual algunas mañana, alguien preguntaba cómo identifico las instancias, dónde tengo que promover y estar ahí al pendiente. Recuerden siempre ir a la ley de que pues está rigiendo el acto que ustedes están conociendo. Ese va a ser el factor indispensable. Ubicar qué ley rige el acto que estamos conociendo para ver cuál es el procedimiento aplicable y si no está dentro de eso, cuáles se aplican de forma supletoria. Y si no, pues hacer magia, traer tratados internacionales, traer criterios, algunas cosas que ya se hayan resuelto conforme a lo que también estamos pasando. Y pues así es esto. Por eso la importancia de seguir estudiando todos los días. Pero bueno, te lo dejo aquí abajo para que lo cheques igual que todos los demás. Y vámonos con el siguiente criterio. Seguimos con algo que no veía hace tiempo y que fue algo que choqueó aquí a gente del equipo, que es una pensión alimenticia transitoria. ¿Lo sabes? Si no, creo que es buen momento para ponernos a estudiar, pero es justo de lo que habla este criterio en su ruta. Pensión alimenticia de tránsito. Procede decretarla en el juicio de alimentos a favor de la persona acreedora alimentista como medida para asegurar su subsistencia hasta que promueva el incidente relativo en un plazo perentorio de 30 días como consecuencia inherente al divorcio. Legislación aplicable para la Ciudad de México. El caso del que estamos hablando aquí es que alguien solicita que se le dé lo de la pensión porque no se le están dando alimentos y esta persona a la que se le demandaron los alimentos dice pues a últimas vamos a divorciarnos. ¿Cómo ves? Y lo que hace el juez es decretar esta pensión transitoria. Y se habla de transición porque estamos yendo de un procedimiento a otro y te está dando este tiempo que son plazos para decir ok, se va a promover lo del divorcio. Y sí, efectivamente, aunque las obligaciones terminan cuando se separan, hay obligaciones como los alimentos que en casos muy particulares van a tener que subsistir. En este caso en particular se habla de que la persona tiene una enfermedad mental y de que pues tú sabes que rehacer la vida es una cuestión compleja y difícil, sobre todo cuando te has dedicado solo al hogar, cuando no tienes una profesión, cuando hay muchos factores que vamos a ver. Pero aquí la pensión transitoria nos está hablando de que ok, ya se promovió el juicio y te vaya a dar esta pensión que tú estabas solicitando de que se te den los alimentos. En tanto promueves el divorcio y allá nos terminamos de arreglar para que se dé una provisional y ya en su momento se pueda decretar si sí o si no, cuánto tiempo y a cuánto tiene que ascender. De mientras vamos a salvaguardar los derechos de esta persona para que pueda seguir teniendo acceso alimento, a vestido, a casa y muchas otras cosas más. Es una figura muy interesante. Si no la conocías, te invito a que la estudies o si quieres que preparemos un video ya sabes que nada más lo pones ahí abajo y nosotros lo agregamos a la lista. Ya se vienen varios de los que nos pidieron. Pero bueno, aquí está el criterio para que lo cheques con calma y seguimos con los otros. Vámonos con el que fue mi favorito del día de hoy porque estos contratos de compraventa siempre llegan a ser un conflicto de muchas maneras y este caso en particular no es la excepción. El rubro de esta tesis aislada nos dice lo siguiente. Contrato de compraventa. El hecho de que las partes acuerden que el precio será fijado por un tercero especialista en mercado de futuro no lo convierte en aleatorio. Tú sabes que uno de los requisitos para que pueda existir el contrato de compraventa es tener precio cierto y determinado. De hecho, si tienes precio cierto y determinado aunque no se haya firmado el papel podríamos decir que ya se actualizó y que ya existe este desmadre que bueno, fueron cosas que ya viste en la escuela. El problema aquí es que si los campos de algodón y que cuánto va a costar dentro de dos o tres meses y dentro de un año y se quería echar pleito es decir es que no me estás dando un precio justo un precio cierto y determinado para que podamos decir que pues están cumpliendo con las formalidades esenciales de lo que es este contrato. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues el criterio te dice no. O sea, porque finalmente estamos hablando de un tercer especialista que se dedica justamente a tasar cuánto subió, cuánto bajó, que si la temporada, que si sí, que si no, que si lo otro y ponle tú que tal vez en cuestiones de agricultura, en cuestiones de precios, de en cuánto está el aguacate, en cuánto está el limón que ahorita está más caro y que ahorita está más barato, sea un poquito más difícil de poner ejemplos porque son muchos factores los que influyen, pero creo que la forma más fácil de entender que esto de que no necesariamente se haya puesto una cantidad en específico quiere decir que el precio no es cierto y determinado, lo podemos plantear por ejemplo con los dólares. Si tú y yo celebramos un contrato en dólares, el dólar hoy puede estar en una cantidad y dentro del mes que sigue 10 dólares pueden costar más o pueden costar menos de lo que costaba en el mes pasado, pero el precio fijo y determinado son 10 dólares. Entonces, finalmente sí estamos hablando de que existe certidumbre respecto al costo de lo que estamos hablando dentro del contrato y en este caso pues te digo que si el algodón que si subió que si bajó está dándose el precio por una tasa en un experto que finalmente sí es un tercero pero te va a decir este mes salen tanto, este mes sale menos, este mes sale más. Se me hace también un tema bien interesante y te digo me gustó mucho, hay muchas cosas de las que podríamos platicar aquí pero bueno, no te voy a enrollar mucho. Vamos con la siguiente jurisprudencia que es el último criterio para el día de hoy. Seguimos con este criterio en materia civil que nos habla de cuando la gente no se logra poner de acuerdo a la hora que se va a divorciar. Esto de los divorcios es todo un tema. Yo creo que en próximos, sí, en los próximos videos seguramente les hacemos un desmitificando cosas que la gente cree de los divorcios. ¿Te puedo dejar en la calle? No, no es cierto, no funciona así pero vamos a ver lo que nos dice esta jurisprudencia en su rubro. Divorcio. En caso de que las partes estén en desacuerdo con los convenios relativos a las obligaciones que persisten después de disuelto el matrimonio, el juez debe dar continuidad al procedimiento, ordenar la apertura de los incidentes de bienes y personas, requerir a las partes para que fijen sus posturas y continuar con su tramitación hasta su resolución. ¿Qué pasa? Que a la mera hora no se resuelve bien la presentación de los convenios y se dice es que yo quería esto y yo quería lo otro. Bueno, partimos del hecho de que los dos se quieren divorciar, ¿verdad? Sí, órale, ya está el divorcio y ahora sí abrimos un incidente para que me digan ¿tienen chamacos? ¿Cómo va a ser el régimen de convivencias? ¿Tienen bienes? Sí, vamos a ver cómo se va a hacer la repartición. Mientras ya están divorciados, ya si quieren se pueden casar otra vez, pero a partir de aquí el juez tiene que conocer y se me hace bien interesante porque finalmente están atando al juez que conoció del divorcio para que pueda llevar el procedimiento y esto se asemeja bastante a lo que es la inmediatez en materia penal que se me hace un muy buen criterio porque justo estás en contexto y ya no tienes que estar como de ah, su señoría, como cuando llega un nuevo asunto. La cosa es que sí, aquí está, te dice primero el divorcio sí o sí y ya después que se abran los incidentes. Se me hace funcional, nosotros tuvimos un problema así, todavía está un poquito en desarrollo el juicio estamos terminando ya que se termine, ya que tengamos el consentimiento del cliente para poder plantear obviamente con nombres ficticios la situación que aconteció lo podremos platicar pero es algo más o menos como esto y pues mientras vamos a continuar. Y bueno, abogadas y abogados eso fue todo por el día de hoy muchísimas gracias si llegaste a esta parte del video te recuerdo que los links para la merch del canal están aquí abajito cuando tú la compras a nosotros nos ayudas a poder pues tener un poquito más de materiales para llevarte siempre mejores videos que por cierto también quiero aprovechar las próximas entrevistas o bueno el nuevo formato que vamos a presentarte dentro de unas semanas tiene que ver con cómo se relaciona el derecho con profesiones que con los contadores con diseñadores con arquitectos entonces me gustaría saber qué tipo de profesión te interesa porque finalmente el derecho se relaciona con todo y estaría súper cool que estos expertos dentro de sus materias cada uno nos podrían decir qué es lo que nosotros como abogados podemos hacer en sus áreas porque es una forma de abrirnos los ojos es otra forma de explorar posibilidades dentro de otras ramas que probablemente no estemos explotando y que encuentres tu lugar feliz dentro del derecho porque yo sigo creyendo que escogiendo derecho no hay manera en la que te equivoques porque finalmente el derecho es parte de todo y puedes encontrar tu lugar feliz nada más es cosa de estarlo buscando mientras ya nos vamos porque todavía quedan cosas que hacer mi nombre es José te quiero un chingo te mando un abrazo enorme cuídate mucho por favor y nos estamos viendo en los próximos días o en el siguiente video cuídate mucho esto es Derechología lego